Acompaña en este momento el señor Orlando Castro Linares. Yo le voy a leer el perfil de Orlando. Es un perfil verdaderamente extenso y un individuo con mucho conocimiento sobre su área, sobre su materia. Orlando es coach, ejecutivo, influencer en YouTube y Facebook. Es neurocoach, escritor del libro Manual de Facilitación de Grupos, gamificador, pedagogo, formulador de proyectos, facilitador de educación experimental, consultor y tallerista en desarrollo humano, especialidad en talleres de inteligencia emocional, trabajo de equipo, liderazgo, solución de conflictos, entre otros manejos técnicos, como el aprendizaje experimental, carta OH o visual learning, wake a brain, metodología de innovación, think caution, fast phototyping, una serie de cosas en inglés que hay acá. Pero bueno, que él no va, se va a encargar de explicarlo. Pero lo cierto es que estamos ante una persona con mucho conocimiento sobre el tema del comportamiento, en todos sus aspectos, como ustedes han podido ver. Así, en esta rápida visión que le hemos dado de su currículum. Buenos días, Orlando. Orlando Castro, qué placer tenerte, sobre todo con ese LUT cundinamarqueño, se puede decir, ¿verdad? Pues... ¿Cómo va tanto? ¿Me recuerda a las novelas colombianas? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. El sombrero es un sombrero llanero. Sí, sí, exacto. Pues originalmente soy de allá, soy nacido en el llano, pero siempre que viajo y estoy en tierra caliente, procuro tener sombrero por los temas del sol, que me pega muy duro. Sí, ¿verdad? Estás arrosado. Sobre todo cuando uno es semi-convertible como yo, tú sabes. Bueno, adelante. ¿Qué es lo que tú haces en realidad? Explícale a la gente, explícanos a nosotros, a ver, ¿verdad? ¿Cuál es tu trabajo en realidad? ¿Cuál es tu...? Bueno, alguna vez me llamaron para una entrevista, trabajo en una universidad en Colombia, y me preguntaron algo muy similar, entonces, ¿a qué te dedicas? Y yo le decía a quien me entrevistaba, yo me gano la vida jugando, yo me dedico a jugar, eso es lo que hago. Otra cosa es que los juegos le colocamos un sentido, no solamente lúdico, sino un sentido educativo. Y mi vida me la ha pasado jugando, soy aficionado a los juegos de mesa, a veces me comporto como un niño cuando estoy con niños, me gusta ponerme a jugar con ellos, de hecho, muchos de los juegos y cosas que he desarrollado ha sido así, jugando con personas, y ya luego se le da una aplicación hacia lo educativo. Entonces, me dedico a jugar, de pronto a jugar un poco más seriamente, pero me dedico a jugar. Cuando hablamos de que se dedica a jugar, o sea, lo dice de manera literal, podría ser, ¿verdad? En la realidad, el aspecto de la creación de los juegos, de ese trabajo llevarlo a los niños, las creaciones ya a nivel de los juguetes, ese aspecto que le da no solo de juego propiamente, háblenos un poquito de eso. Ok, yo me dedico más al desarrollo de juegos para andragogía, que es educación de adultos, ¿sí? con temas paidagógicos o pedagógicos, paidagogía, educación de niños, pedagogía, educación de jóvenes, casi no trabajo, aunque sí personas con las que he capacitado, que he interactuado, sí se van más a esa área. Nosotros, los seres humanos, descubrimos el mundo a través del juego, cuando somos niños, los primeros descubrimientos es jugando, entonces comenzamos con el tacto, comenzamos a lanzarle cosas así, y el papá dice, deja eso ahí quieto y yo lo lanzo y me río, cuando él vuelve y lo recoge, y es un descubrimiento de lo que tenemos a nuestro alrededor. De hecho, hay un autor que se llama Johan Huizinga, que habla del homoludens, del hombre lúdico, el hombre que descubre el mundo a través del juego, y eso somos nosotros, somos seres que jugamos, pero cuando crecemos, nos volvemos demasiado serios, y ya no me gusta jugar, a mí no me venga con esos jueguitos. Pasa, y nos olvidamos de, de esa parte lúdica que tenemos ahí, y que es la mejor forma, de aprender, cuando nosotros aprendemos jugando, involucramos emociones, y eso hace que se aloje en mi memoria de largo plazo el aprendizaje. Orlando, a ver si nos ponemos entonces ya en contexto. Para poder aprender jugando, tiene que existir una metodología, que nos lleve, que esté diseñada precisamente para que a través de un juego determinado, yo pueda aprender una información, o guardar una información. ¿Cómo se maneja esta parte? Sí, necesariamente tiene que haber una metodología, tiene que haber una técnica para que esto funcione. ¿Cómo lo manejamos? Lo podemos manejar desde la gamificación, o desde el aprendizaje experiencial. ¿Cómo sería desde la gamificación? La gamificación es el aplicar a un contexto que no es lúdico, aplicarle los componentes de juego. Entonces, no sé, en una empresa queremos reducir la merma, mejorar la producción, mejorar el proceso de calidad. Entonces, empezamos nosotros a decir, el equipo que empiece a reducir estos procesos, a mejorar los tiempos, a mejorar la comunicación, le vamos a dar X cantidad de puntos. Entonces, yo voy ganando puntos. Y esos puntos, luego los convierto en algo que me sirva en la vida real. Es como cuando tú compras con alguna tarjeta de crédito, que tienes sistema de puntos que te dan millas, esas son técnicas de gamificación que se utilizan en la vida real. y tú nunca sale a un mundo de fantasía. La gamificación trabaja técnicas de juego. Entonces, lo que son las premiaciones, los reconocimientos, el ganar, pero jamás te saca de la realidad. Tú sabes que estás utilizando unas herramientas, pero que sigues en el mundo real. Orlando, sí, debemos de destacar que usted está en el país, viene desde Colombia, gracias a la doctora Andrea Manjarres, psicóloga, parte de este espacio, doctora, maestra de la universidad, y ustedes la conocen. Usted estará ofreciendo algunas conferencias, vino a hacer un trabajo. Háblenos un poquito de ese trabajo que va a realizar acá, y en qué consiste, que va de la mano con esto que nos ha explicado, a quiénes va dirigido, qué se hará, para entender un poquito más sobre su profesión, la manera como más real, más llana, que la gente entienda un poquito más, y el motivo de la visita acá. Ok, perfecto. Nosotros tenemos un trabajo que vamos a realizar, vamos a hacer realmente tres cosas acá, dos procesos abiertos y un proceso privado. De proceso abierto tenemos una certificación, un aprendizaje experiencial, que es aprender a través de la experiencia. Bien sea con juego o no sea con juego. Pero es la reflexión activa de la experiencia, y cómo yo convierto una experiencia, la convierto en un aprendizaje. A veces pasa en el mundo de la formación, es muy común que llega y dice un docente, alguna vez me dijo a mí un profesor hace unos años, sé que me va a enseñar a mi educación, si yo llevo 20 años siendo educador. La experiencia no te hace maestro, eso es un mito, la experiencia funciona siempre y cuando yo haga una reflexión activa de mi experiencia y una mejora de la misma experiencia. Si no, puedo repetir 20 años, lo mismo que venía haciendo, y no significa que sea bueno, significa que simplemente repito una experiencia que no sé si es una experiencia trascendente, buena, que funciona o regular, que puede pasar. Entonces, en el aprendizaje experiencial lo que vemos es eso, es cómo técnicamente hacemos un análisis profundo de la experiencia, para que esto genere un contraste, el contraste es lo que genera el aprendizaje, es cuando yo mi saber anterior, mi saber previo, mi conocimiento, lo choco con un nuevo conocimiento, y genero una nueva estructura de conocimiento a partir de ese choque. Entonces, eso enseñamos nosotros en aprendizaje experiencial. ¿Cómo generas el contraste para generar aprendizaje de aplicación inmediata? Orlando, yo me imagino que tu edecano, la querida, distinguida y apreciada por nosotros, doctora Manjarres, probablemente te haya puesto en auto, ¿verdad? Y si no, me imagino que tu interés en la república antes de venir acá, porque la gente como tú, antes de llegar a un lugar, regularmente, se ponen en contexto, lo que ha pasado está pasando. Bueno, donde quiero llegar es al hecho de que nosotros estamos teniendo un reencuentro con la educación después de la pandemia, y esas cosas, pero hemos ido viendo que estamos teniendo cada día un proceso prácticamente involutivo, es decir, la República Dominicana acaba de enfrentarse a una información sumamente dolorosa y golpeante. Los jóvenes de este país desde hasta los 10 años, ¿verdad? no comprenden un texto que lean. Sí. Y no solamente ese es el problema, sino terminamos un año escolar, un año en la escuela, vía virtual, y todavía no se ha evaluado, y no se sabe qué pasó con eso, y a todo el mundo... Por eso yo ya es que te digo que está... Perdón, Amado. Sí, sí, adelante. No, no sé si Orlando captó la información que Amado plantea, pero sumarle a eso... La doctora se lo explicó. La doctora se lo explicó. Yo estoy claro que sí, pero claro. a nivel, los índices tan bajos que tenemos nosotros a nivel de educación, de profesión, de nuestros profesionales a nivel ya de un grado mayor universitario, y estos aspectos de escucharlo a usted hablar y contrastarlo con la realidad que vive la República Dominicana a nivel educativo como un poco chocante realmente. Yo pregunto, Orlando... Él lo dice que sí como con pena, parece que... Podría lo que tú sabes, lo que tú no has traído hoy hablando de juego, cuando tú le hablas de juego a la gente, la gente piensa en lo lúdico y que es exclusivamente, pero podría eso ayudar a la República Dominicana a mejorar los niveles educativos que tenemos actualmente y cómo aplicar cómo ponerlo en práctica. ¿Qué hacer, Orlando, querido? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema complejo, ¿sí? Y es complejo por las mismas realidades del docente. Miren, yo soy un convencido que si queremos un cambio educativo no los esperemos de los gobiernos. Eso nos corresponde a nosotros, a la sociedad, nos corresponde a los maestros hacer ese cambio educativo. En la universidad vemos corrientes, modelos, teorías, paradigmas, enfoques y cuando se va a aplicar, pues aplicamos el mismo modelo tradicional que se instauró hace más de 200 años cuando Federico I de Prusia comienza con la primera escuela, ¿sí? y la escuela pues se hizo básicamente como para tener soldados y tener gente productiva pero no para tener gente racional y pensante. Entonces, si yo quiero que haya comprensión de lectura, que haya un pensamiento crítico en las instituciones, pues yo como docente tengo que empezar con eso. Entonces, ¿de qué me sirve tanta teoría que tengo en la cabeza? Porque los docentes son grandes intelectuales que tienen unos constructos muy interesantes pero su productividad y su aplicación no es muy buena. ¿Por qué? Porque no aprendieron desde la praxis sino solamente desde la teoría. Entonces, en educación experiencial pues funciona mucho esto porque vamos a trabajar realmente la práctica y vamos a hacer una reflexión en la práctica y sí nos podría funcionar bastante el hecho de utilizar la lúdica, utilizar los juegos en la educación. De hecho, hay partes, hay docentes donde están trabajando mucho desde la lúdica. Déjame abrirte un paréntesis con el perdón tuyo. Dentro de tu conocimiento ¿tú crees que la gente aprende más fácil cuando el aprendizaje lleva una parte lúdica, digamos, que cuando no? Sí. Es así. Al ciento por ciento. O sea, si tú pones a tus estudiantes de derecho a... Porque hay un interés. Si tú pones a tus estudiantes de derecho a... ¿Qué sé yo? A que recitemos los poemas de... 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 Contantino que eran las leyes... Las leyes convertidas en poesía. Eso pudiera ayudar más que explicarle las leyes de manera ríspida, de manera seca, ¿eh? Claro. Va a ayudar más, lo van a recordar más, pero también hay que tener en cuenta los estilos de aprendizaje de... de las personas. O sea, juega mucho el ambiente de aprendizaje, cuál es el contexto que estamos teniendo nosotros para el tema educativo. Imagínate, para enseñar derecho, si hiciéramos la simulación de un juicio y entonces un estudiante va a ser el juez, otro va a ser el fiscal, otro van a ser los jurados, tienen, no sé, como medallas por hacer. Entonces, digamos, yo utilizo este animalito, este apoyo para que la gente pida la palabra, vean la reacción que genera esto. Entonces, esto llama la atención, cambia. Si yo en vez de tener el martillo normal, tengo el martillo de bule como el que tenía el chapulín colorado, eso me va a hacer una recordación. Entonces, empiezo a utilizar elementos diferentes y me van a ayudar a que las personas generen emociones y generen recordación de lo que estaban trabajando. Orlando, a propósito de que usted ha hablado de los diferentes tipos de aprendizajes, igual que también existen diferentes tipos de inteligencia. Entiende usted que la debilidad que existe en la República Dominicana con relación al nivel académico de los estudiantes, que se habla de que los de quinto más o menos están como en una edad de ocho años en materia de aprendizaje, se debe precisamente a la metodología que se ha utilizado. Habría que ver le digo esto porque, por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene tres años y maneja perfectamente los colores a través de juegos. O sea, y maneja muchísimas informaciones que realmente te le enseñan en los primeros años de la escuela y que ya él se la sabe, independientemente de si está en el colegio o no, básicamente a través de los juegos que tiene acceso en su, o en el teléfono. Claro, es muy factible que la persona pues aprenda mucho más de esta manera, genera la recordación. Ahorita con el tema de la virtualidad, vienen varios temas ahí, uno la infraestructura, si yo tengo una buena infraestructura para transmitir, ahora está el que transmite y el receptor, ¿cómo está recibiendo el receptor? Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo de la virtualidad? Pues muchas clases se hicieron por WhatsApp, o sea, se envían las tareas por el WhatsApp y ya, ¿nos podríamos valer de la lúdica? Sí, nos podríamos valer de la lúdica y de los juegos enviándole la tarea como, no una tarea, cámbiale nombre, dígale, esta es la misión, la misión de la semana es aprender esto, ¿sí? Entonces, al empezar a cambiarle el lenguaje y utilizar un lenguaje más de juego, es mucho más fácil que los estudiantes se interesen por el trabajo. Otros diseñamos un juego para enseñar la revolución francesa y lo increíble de esto que nos decían los profesores es los estudiantes nos compran la información porque todo el contenido de la clase eran unos pergaminos, ellos tenían unos recursos y con el dinero que les dimos con los recursos con eso tenían que comprar los pergaminos, hacerse en grupo, estudiar los pergaminos, luego asumir los personajes y desarrollar el juego. Entonces, si nosotros utilizamos metáforas, utilizamos juegos, bien sea en la presencialidad o en la virtualidad, muy seguramente vamos a mejorar el proceso educativo. Orlando. Por eso en los procesos, con el perdón, por eso en los procesos educativos los ejemplos que tú pones, sobre todo si son realidades, cuando tú vas, bueno, yo tuve un caso de esta forma que lo trabajé de esta manera y lo perdí por tal cosa, por ejemplo, ese tipo de cosas hace que la gente aprenda más fácil. El estudio de casos y eso funciona bastante, es muy poderoso. Sí, es muy interesante. Entonces, ¿qué decir, Orlando, que la forma, verdad, aburrida de dar la clase, como hay mucha gente, ¿verdad, que permite hasta que a sus estudiantes se duermen, eso debe ser modificado? Sí, en la medida de lo posible, sí, yo entiendo. Escúchame, Orlando, hay maestros que tú te duermes porque ni siquiera se llega a coger en la clase, uno a las dos de la tarde cogiendo en la clase. Déjame explicarle, hay profesores que llegan a la universidad, se sientan en una silla frente a su alumnado con un paquete de fichas, copien. O los que llevan el PowerPoint y empiezan a leerlo en la clase, pues para esa gracia mándenme un correo electrónico con eso y ya. Y yo lo leo. Orlando, siguiendo la línea de la pregunta que hace mi compañero de la virtualidad y el cambio en los tiempos, el uso de la tecnología y el tiempo a veces que usan los niños los juegos electrónicos o los aparatos electrónicos y los juegos, ¿cómo se llaman los juegos reales? O sea, por ejemplo este, este tipo de recursos en los niños, no sé si tiene algún nombre, cuando los niños juegan con el carrito. Sí, didáctica. Didáctica, con este tipo de didáctica y la virtualidad. ¿Cómo se debe hacer una combinación de ambas o es correcto que el niño pase mucho tiempo aprendiendo, tratando de hacer juegos digitales? ¿Cuál es la mejor forma? Decir cuál es la mejor forma es un poco complejo pero la tendencia en este momento es la capacitación híbrida. Ok. Híbrida se refiere a que aprendo tanto desde mi espacio, desde mi casa y desde el aula, bien sea que algunas veces vaya al aula o esté en casa. Entonces puede ser que al mismo tiempo estemos, tengamos estudiantes en presencialidad y tengamos estudiantes en sus casas y haya que hacerlos interactuar entre ambos, pero para ello necesitamos todos los recursos y cuando me refiero a todos los recursos es que los estudiantes tengan una buena conexión, tengan un aparato donde esto les funcione y sabemos que en América Latina eso no es la realidad para todos. ¿Sí? O sea, esto nos mostró, esto suena como a discurso político, pero esto nos demostró la desigualdad que hay. Sí, definitivamente. Orlando, hablabas en un momento en que Carolina te preguntabas de que ibas a estar en el país en actividades, mencionaste dos actividades públicas. Sí. Vamos a poner en contexto a la gente con relación a eso, ¿qué te parece? Yo quiero participar, quiero aprender. Vamos a estar en la actividad de educación experiencial ahorita, este martes y miércoles. Vamos a hacer la certificación de emprendizaje experiencial donde vamos a hablar la mayor parte de esta conversación que hemos tenido. entonces, cómo aplicar lúdica y hacer que esta lúdica que se convierta en aprendizaje significativo, o sea, que haya una aprehensión con H intermedia. Yo aprendo cuando me apropio el conocimiento, no solamente cuando lo tengo en la cabeza, sino me apropio y hago un cambio de conducta. Claro. Y jueves y viernes vamos a estar en la de team building. Team building es la construcción de las habilidades de los equipos de trabajo. Entonces, nosotros los adultos nos forman mucho en toda esa competencia técnica en nuestro conocimiento, pero en lo que son las habilidades blandas, las universidades no nos forman. Entonces, en mi liderazgo, en mi trabajo de equipo, en mi comunicación, eso es algo, es un aprendizaje que prácticamente me da la vida y el team building es una técnica donde fortalecemos estas habilidades blandas. también por medio de la lúdica, pero es un proceso un poco más técnico en cuanto al trabajo de esta lúdica, porque ya lo trabajamos desde otras teorías. Orlando, la información. Se nos une, se nos une Carolina con el perdón tuyo a la doctora Andrea Manjarres que ustedes ven cada semana acá con nosotros con un tema de psicología interesante. Así es que, buenos días doctora, placer de tenerla con nosotros. Hola, hola, mucho gusto, qué bueno tenerlos acá en vivo y estar también de nuevo con los televidentes. Quería complementar un poquito las informaciones puntuales que está dando Orlando acerca de los dos procesos que vamos a vivir. El aprendizaje experiencial vamos a tener las certificaciones en Santo Domingo. Empezamos mañana, como decía Orlando, mantras y miércoles en la UNFU. La UNFU, la Universidad Pedro Enrique Zuleña es nuestra aliada, estaremos de 8 a 6 en esta certificación. También estaremos en la UNFU trabajando entonces jueves y viernes con Tim Billing. Aunque tenemos el cupo hecho, pero hay personas que nos están escribiendo, estaba yo retransmitiendo la entrevista con Orlando y queremos decirle que podemos llevar a un máximo de 5 personas más el cupo, según las, con todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Solo queríamos llevarlo a 15, pero podemos llevarlo hasta 20 máximo que se nos permite. Así que sí, los docentes... ¿Ninguno de estos programas, doctora, con el perdón suyo, se van a realizar en la zona? En Santo Domingo, los dos. ¿O solo en la... Exactamente. Y es maravillosa la oportunidad porque como ustedes decían, esto para mí realmente es la manera de revolucionar la educación. La educación, sí. O sea, esto es necesario para la República Dominicana totalmente y ese fue mi interés. Orlando sabe, llevo dos años, quizás más cuatro, desde que nos conocimos, conquistándolo para venir. Es una persona con mucho impacto en toda Iberoamérica, un youtuber ya con muchos seguidores, Edu Yocktuber, cierto, una persona muy reconocida a la que además le tengo mucho respeto y admiración del que he aprendido mucho de lo que yo aplico de aprendizaje experiencial. en mis aulas de lo que yo aplico también en las intervenciones grupales. Por ejemplo, para los psicólogos, porque esto no es una toma para los educadores únicamente, los psicólogos, ahora se nos pide intervenciones de grupo, enseñan a la gente a manejar sus emociones, con esto del COVID estábamos mal. Nuestros psicólogos no saben cómo hacerlo. O sea, hacen una charla y una charla no cambia a nadie. En cambio, a través del juego yo aprendo a hacerlo. Yo recuerdo, doctora, que en uno de los grupos que participé con usted, la doctora aplicaba este tipo de juegos para trabajar la situación que se vive en el momento. Exactamente. Entonces, Orlando nos va a dejar, digo yo, armados para la guerra, porque vamos a tener acceso a más de 50 talleres, trabajar cosas como manejo de emociones, manejo del estrés, equipo, comunicación efectiva. Así que los invito a que no se lo pierdan. Se pueden comunicar con nosotros en todas las redes o mía, Andrea Manjarra Psicología o de Centro 100, Facebook, Instagram y estaremos allí para abrirles un espacio en el último momento. Pueden comunicarse al 829-871-6165. Les repito, 829-871-6165. No te pierdas no estar fuera de esta revolución educativa y de la oportunidad de compartir con este maravilloso Master Influencer en el área educativa. Doctora, Orlando, sería importante destacar a quién va dirigido, en un momento usted dijo para todo público, pero sí para los profesionales, maestros, en ese sentido, ya para finalizar. El team building, que es la construcción de equipos de alto desempeño más dedicadas y a las personas se le ha dado organizacional, todo el que trabaja competencia blanda, todos los que trabajan recursos humanos, capacitación, esa parte. Ahí hay una variedad de profesionales, ahí hay psicólogos, administradores de empresas, comunicadores, mercadólogos y aprendizaje experiencial, que un abanico de hecho todavía más amplio, los educadores, los psicólogos, todo el que trabaje el desarrollo de competencias, porque es que aprender a ser proactivo, a trabajar coordinados, a manejar las emociones, eso no se aprende con una charla, hay que tener otro tipo de estrategias ricas, divertidas y sobre todo de alto impacto, así que los invito tanto profesionales como estudiantes pueden participar. Hay alguien que nos escribe, un maestro, él ha dado una referencia, dice buenos días, Roberto muchachos, a través de WhatsApp, Roberto nos explica, dice buenos días, muy interesante lo que está explicando el licenciado, yo soy profesor del área de educación física y siempre me ha dado resultados, porque a través del juego les enseño matemáticas, lengua española, el lenguaje, el lenguaje es la forma adecuada y adaptada a su edad, dice él, dice me gustaban los maestros irracionales, sacaban a los estudiantes del aula a conocer su entorno racional, es la verdad, a conocer el entorno, nos enseñaban a ver las formas, partes de una planta, o sea, a conocer y... a vivir la experiencia, yo me acuerdo una vez en segundo de primaria, un profesor nos llevó a una excursión y era simplemente a caminar en el bosque y empezó a explicarnos cómo era el proceso de simbiosis, a explicarnos los parásitos, cómo funcionaban los parásitos y todo fue ahí y la clase, o sea, todavía hoy, como casi 40 años después, todavía me acuerdo de esa clase. Aquí es más fácil, Orlando, nada más hay que ir al parque norte, o lo parásito. ¿Qué valor? Señores, mira, déjame decirte algo, los norteamericanos tienen una frase que en mi mal inglés sería como más o menos esto, the practice make the master, la práctica hacia el maestro. ¿Tú concuerdas con eso? Sí, siempre y cuando la práctica sea con una reflexión activa de la misma. Lo que le dije hace un rato. Lo entiendo perfectamente. Excelente. Bueno, señores, ustedes han visto qué medicina se le puede dar a un país donde hay casi un 60 o más por ciento de alfabetos funcionales, algunos con títulos universitarios y con funciones congresionales. Hay que contratar a Orlando. A Orlando, sí, yo lo pensé. Que debería ser asesor, gente de ese nivel y con ese tipo de propuestas diferentes e importantes deberían ser los verdaderos asesores del gobierno, en este caso en materia de educación, ¿verdad? Pero los gobiernos dominicanos dicen... Amigos y colegas. Un mensaje final, Orlando, para toda la gente que nos está viendo. La vida es un juego, o sea, diviértete, si juega y aprende, o sea, si ves a tus hijos jugando, no los regañes por jugar, más bien aprovecha ese juego y dile cómo puede aprender a través de ese juego, así tú no sepas enseñar, pero ven, y ese juego que estás haciendo, ¿qué te enseña? ¿Sí? Sí. Ya, disfruten el juego. Yo tengo, yo te confieso como padre, que soy de cinco, te confieso que tengo mi prurito con Fortnite. Así. Tengo siete, sí, yo tengo un hijo autista de 18 años y lo estoy incentivando para que se meta a ese mundo de los gamers. Ah, porque es muy, muy interesante y hace un rato antes de estar al aire les hablaba de, ahorita una tendencia que hay en el mundo del blockchain de las criptomonedas que son los juegos basados en blockchain y hay países que están manejando muy bien su economía con esto, o sea, están ganando mucho dinero la gente, como les decía hace un rato, Venezuela, Nueva Zelanda le colocaron impuesto a ese juego que se llama Axie Infinito. Entonces, hay que ponerle cuidado también a eso, jueguen y produzcan porque no está malo producir. Claro, claro. Bueno, señor Orlando Castro Linares ha estado con nosotros, profesional de la conducta, con una enorme foja de conocimiento y una hoja de vida sumamente extensa. Ustedes han podido ver la calidad y la capacidad de este caballero colombiano que viene de uno de los lugares que más me encantaron de Colombia, de Bogotá. Qué rico. Te voy a hacer un cuento cuando vayamos a la pausa. Gracias Orlando, gracias a ustedes por acompañarnos en esta maravillosa entrevista. Y gracias doctora Andrea Manjarré por acompañarnos, traernos a Orlando. Sí, sí. Cómo no. Muy bien, les deseo éxito en sus dos actividades. Certificación. Sí, cómo no.